Saludos cordiales seguidores de mi canal Greco Romano Historia y Total War Bienvenidos, estamos una vez más acá en el Divide et Impera En esta ocasión estamos en la pantalla de carga porque les voy a dejar en el primer enlace que van a ver en la descripción La traducción del Divide et Impera al español en un 99% Y quiero mostrarles como se activa básicamente Lo primero que tienen que hacer es tener el juego en inglés para empezar Es un poco contradictorio pero bueno, tienen que tener el juego en inglés Y una vez que lo tengan en inglés y han copiado ese archivo que va a estar alojado en una carpeta de Mega Lo van a coger, lo van a meter en la carpeta Data Y no hace falta que activen nada en el launcher Solamente con colocarlo en la carpeta Data, él va a andar solo Lo que sí tienen que hacer sí o sí es venir aquí a la parte de Opciones, a Mods Y tienen que tener estas dos cositas activas, ¿vale? Y una vez que tengan estas dos cosas activas, el mod va a andar por sí solo, ¿vale? Eso es todo, no hay más complicación Así que sin más, continuamos con la campaña Vamos a venir acá a lo que sería la... Cargar campaña Vamos a cargar nuestra partida Donde nos quedamos el otro día que estuvimos en directo Estuvimos una hora en directo Haciendo grandes batallas contra Cartago Tanto... bueno, batallas terrestres creo que fueron Creo que no hubo ninguna batalla naval, si no me equivoco Pero bueno, sí fue un capítulo bastante interesante Que tuvimos el pasado sábado, si no me equivoco Sí, creo que fue el sábado Bien, lo dicho El archivo va a estar en la descripción Es un enlace que ustedes tienen que descargar Tienen que guardar Tienen que meter, copiar, copiar y pegar Dentro de la carpeta Data ¿Vale? Si no lo copian en la carpeta Data, no sirve Tiene que ser en la carpeta Data Adentro de la carpeta Data No hace falta que activen nada en el Launcher Salvo el Divieta Impera Como siempre lo activan Y este... ya con eso Les va a andar Tienen que tener activo las dos pestañitas que les mostré Y eso sería todo ¿Vale? O sea, no... no tiene ciencia Es lo más sencillo que hay Es más sencillo que dar el primer beso Así que... Espero que no tengan ningún problema Y que a todos les ande bien De hecho, ya hay algunos suscriptores de confianza Amigos y eso Que les pasé el archivo Y les dije, hazlo así Y así les funcionó Así que el método está comprobado Esta traducción No es una traducción Digamos 100% oficial Es una traducción que salió Hace algún tiempo No recuerdo si era para el Radius Mod O para este mismo Que había quedado desactualizada Pero que por algún motivo Volvió a estar activa No tiene nada que ver con las dos partes actualizadas O las dos partes traducidas Que hay en Steam De hecho, creo que las dos partes Que están traducidas en Steam Les falta más contenido que a esta Si no me equivoco Y no sé qué tanto esté traducido Facciones pequeñas, facciones raras Porque no las he revisado Pero al menos con Roma Como dije, el 99% de todas las partes Están traducidas Bueno, eso es lo que necesitamos realmente Para esta campaña Y por lo menos la mayoría de ustedes también Creo que he visto también alguna facción griega Si no me equivoco Creo que he visto alguna facción helenística Creo que Egipto y Maceonia Que también tienen traducción En ese mismo archivo Que estoy compartiendo De todas maneras Cualquier cosa que ustedes noten allí En ese archivo Coméntenlo, ¿vale? Bueno, ya estamos dentro de la campaña En el capítulo anterior Como les decía Conquistamos Acragas O Agriguento Que por ahí ustedes lo recordarán Si vieron el video De Pirro de Pirro El capítulo 4 Donde hablamos de las conquistas Las conquistas de Pirro en Sicilia Acragas era uno de los aliados de Pirro Y bien, bueno Recapitulando Lo que hicimos en el capítulo anterior Fue conquistar esta parte De Sicilia del Sur Y tenemos una legión lista Y una flota lista Para ir hacia la isla de Córsica Que es la isla que está más al norte Hoy en día Córsega No sé si Masalia está más grande De lo que debería Eso me preocupa Tendremos que echar un vistazo Por ahí con el espía o algo Y tenemos por supuesto Un estado vasallo Y alguna que otra ruta comercial Alguna que otra alianza De hecho la ruta comercial Que llega más lejos Es la que va hacia Lidia Vamos a ver si en este capítulo Conseguimos por lo menos Unas cuantas rutas comerciales más Que siempre son bienvenidas ¿Vale? Y este del momento Vamos a ver Si podemos mover algún espía Alguna gente Perdón Que sirva para explorar Bueno Podemos reclutar un campeón Pero también sirve para explorar El norte Bien Y pues tú Mi escápulo Creo que se encuentra En la península ibérica Todavía Si en efecto Todavía está en la península ibérica Está recorriendo el territorio De los edetanos Y los edetanos Están tratando de conquistar a Cartago Están fastidiando a Cartago Eso va a ser un problema Porque yo cuando vaya A la península ibérica Quiero enfrentarme a Cartago Allí en su territorio No quiero Tener que enfrentarme a los edetanos Los edetanos Bueno, sí Pero en el norte No más allá Así que bueno Eso es un problema Vamos a ver Qué podemos hacer Aquí Esta fuerza Tiene que regruparse Rápido Sí o sí Aquí dice Que podemos reclutar Un tren de bagaje Me interesa Me interesa Porque eso permite Que se Que queden Más rápidas Las unidades ¿Vale? Dice Los trenes de bagaje Si están vinculados A un ejército Otrogan suministros adicionales Para un número limitado De turnos Variando para cada campaña En función de los turnos por año Un tren de bagaje Puede suministrar Ejércitos Incluso en condiciones climáticas adversas Y es vital Para campañas militares Prolongadas Vamos a colocarlo Y creo que Cuando ya estemos En territorio Nos va a servir Para recuperar Más rápido Las unidades Bien Otra cosa Que me gustaría tener Es una flota Una siguiente flota Pero entiendo Que va a ser un poco Cara de mantener Así que vamos A ir con cuidado Vamos a ver Este Sacar algunos barcos Por acá Porque el problema Es que nos enfrentamos En el norte A una flota pirata Que tiene un total De 11 navíos Nosotros con 6 Podemos derrotarlos Pero aún así Es caro de mantener Vale Este hombre está desplegado Vamos a ver Si por aquí también Tenemos los otros desplegados Si está todo Todo en orden Aparentemente Solamente faltaría Darle habilidad A esta legión Que es la que conquistó Este territorio El turno anterior Otra cosa Que yo siempre estoy haciendo Y se los aconsejo Es que siempre 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 Vengan por esta vía Con los generales Investiguen La primera habilidad Que es Táctico habilidoso Eso les desbloquea Toda esta rama Y pueden colocar Comandante de la noche ¿Vale? ¿Por qué Comandante de la noche Es importante? Bueno Porque por ejemplo Si ustedes están en una batalla Una batalla complicada O sea Van a enfrentarse A dos ejércitos Enemigos O a tres Y ustedes tienen La habilidad de batalla nocturna Pueden enfrentarse A uno solo Y eventualmente Los otros van a huir Entonces Eso le da una ventaja Bastante grande A la hora A la hora de Básicamente Reducir el número De enemigos A los que uno se enfrenta Y bueno Este comandante del terror También es bueno Porque dice que Menos 2.5 La moral de todas Las unidades enemigas Solamente con desplegarlo En el campo de batalla Vamos a tener Un efecto negativo Contra los enemigos Bien Vamos a pasar turno Veamos que Batalla Nos han reservado Los hados Para esta ocasión Les recuerdo Que en estos días Mientras ustedes ven Estos videos grabados Yo probablemente Esté durmiendo O esté trabajando Y luego vienen Los directos De nuevo Voy a tener directo El día viernes Sábado Domingo Y lunes ¿Vale? Esos son los días En los que voy a estar En directo Y también van a ser Los días en los que Voy a estar trabajando En el capítulo 5 De la serie De Pirro de Epiro Que va a continuar Con la campaña De Sicilia La isla que precisamente Tenemos enfrente Concretamente La guerra de Pirro Contra los mamertinos Y también El asedio De Lilibeo Que fue Bueno No les digo No les hago spoiler Pero va a estar interesante Sin duda Si a ustedes les gusta La historia Si les gusta Total War Van a disfrutar Ese video No sé la duración Del mismo Todavía faltaría Retocar algunas cosas Del texto Inicial Y Tratar de conseguir Más información En otros clásicos 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 que no están Directamente relacionados Con la historia Pero que contienen trazos Bien Por acá La confederación Ligur Nos dice Que nos unamos En la guerra Contra La liga de Epiro Pero la liga de Epiro De momento no Porque son vasallos nuestros Así que no sé Por qué están haciendo esto De hecho Deberíamos buscar La manera De poderlos pacificar O sea Decirle Ey Son vasallos los dos No hagan guerra entre sí Que tampoco tiene mucho sentido No porque Pirro para llegar allí O sea Pirro no Epiro para llegar allí Tardaría muchísimos turnos Eso no No puede hacerlo Vale Nueva elección política Dice Este hombre ha sido nombrado Cuestor La posición más baja En el curso Supervisará Las tesorerías Del estado Y realizará Auditorías Para la república Pero quién No me dice quién Vale Incrementa rango Será este Vamos a ver Son las batallas Esta es la que ha librado No Nada de eso Y este También son las batallas Bueno La legión Realmente Esta es la información De la legión Las batallas En las que ha participado Y Qué raro Ese aviso que llegó De que Bueno Tienes un cuestor Ahora en la facción Vamos a atacar A este hombre A ver si lo podemos sublevar Bueno Distraer realmente Cualquier experiencia Que gane la espía Nos va a servir Esebel Recuerden que es una espía Traidora Traicionó a Cartago Y se unió a nuestra causa Bien Vamos a colocar por acá Un perro guardián Que le da más fervor Probabilidad de ir a agentes enemigos En defensa propia Y más dolor en público Represión en la provincia local Y Una mujer sabia Más una autoridad Y menos ocho al coste De llevar a cabo todas las acciones Me gusta Me parece bien Podemos ahora Quizás Eh Sublevación del personaje Desprestigiar O Reclutar a gente Vamos a tratar de reclutarlo De repente Lo matan Su propio sequito Vale En apuros Pero Se mantuvo Inter el cabrón Bien por él Vale Vamos a armar aquí Un ejército Interesante Veamos Lo que pasa Es que hay un ejército Acá O sea Hay una guarnición Pequeñita Que podemos conquistar Y con eso Tendríamos el dominio Completo de Sicilia Vamos a hacer automáticamente Actitud equilibrada Ahí va Espero que no me hayan Hecho perder ninguna De mis unidades Y en efecto No he perdido ninguna Que bueno Ocupamos entonces Panormos Panormos Es la actual Palermo Y nos posicionamos Con el otro ejército En Akragas Dejamos un poco Desprotegida Siracusa Porque bueno Siracusa Es una Una ciudad Bastante murallada Bastante fuerte Que debería resistir Por lo menos Un turno Para darnos tiempo De que llegue Otro ejército Mejor a defenderla Bien En Siracusa Vamos a quitar esto Que no me interesa tenerlo Y vamos a colocar Un embarcadero militar Vale Vamos a sacar aquí Unos barcos Realmente poderosos Mientras que En el resto De asentamiento Vamos a demoler Todo esto Que no nos sirve Para nada Esto campo de Marte Un campo de Marte Si nos sirve Pero de hecho Deberíamos ponerlo En Siracusa No en Akragas En Akragas Deberíamos colocar Edificios Más de tipo Comercial Económico Etcétera Etcétera Entonces vamos a demoler Todo eso Vamos a ver Como está el tema Impuestos Está bien De momento Están Están Regulados Coño Quiero sacar Algunos Algunos barcos Poderosos Pero me dan Puros barcos Cutres A ver También le colocamos Por aquí Comandante De la noche Y también sirve Para la flota Ojo A ver El flagrum Dice Es una debilidad De no usar el látigo Más una autoridad Y más 10% De la capacidad De movimiento Me gusta A ver A ver Medicus Menos 2 turnos Para recorrerse De las heridas Más 2 La autoridad Del líder En el ejército Runer Campo de batalla Que será Runer En inglés Por cierto Aquí me lo pongan En comentarios Que es Runer En inglés A ver Este Trompeta Cazador Más 8 La probabilidad De detectar Vale Maestro caballo No El carnifex Más al orden Público Por represión Y verdugo Va a colocar Al carnifex Vale Para que sea Un represor Este marino Y por este lado Le podemos colocar Un centurión Entrenado Menos 8 La habilidad Ataque cuerpo a cuerpo Para todas las unidades De infantería Muy pesada No Más 8 Pues Orden público Coño Me equivoqué No quería por eso Bueno Sustituir Nada Bueno ya Me jodí Me toca aguantar Que puse A este hombre Al centurión Diligente Tampoco es malo Ojo Pero Me hubiese gustado Colocar otra cosa Bien Y este hombre Lo que está haciendo Es saquear mi ruta comercial Están saqueando Todo lo que va Hacia Hacia Arimino Vamos a cargarnos A este espía A ver si se puede Señor de la guerra Dice Bueno Enemigo herido Por lo menos Algo de experiencia Para nuestro personaje Y él es el que vamos A mandar hacia el norte Para verificar Que está pasando Con Basilia Si es que se está expandiendo Si se está expandiendo Tiene ya Vibracte Que es un territorio Más al norte En la Galia La están controlando Vale Este Y bueno Por acá Cartago todavía Mantiene su posición Espero que La siga teniendo O sea que no Que no lo vaya a perder Allí Por esta facción Bárbara De hecho Debería El mod Servirnos Para que eso No ocurra Y de hecho Debería habernos Servido el mod Para que Masalia No hubiese Conquistado Ese territorio Ojo Si no Que hubiese En realidad Solamente Liberado Pero bueno Que le vamos a hacer A la legión Apolinar Vamos a colocarle Por acá Conquistadores Inexorables Vale Vamos a pasar Turno Gezebel Ha ganado Punto de habilidad Vamos a colocarle A esta mujer Algo como Por ejemplo Envertenimiento En masa Clandestinidad Reconocimiento Infiltración Asesinato Habilidad de asesinato Vale Es una asesina Y como es Cartaginesa Puede quizás Infiltrarse En ciudades Cartaginesas Sin ser detectada Veo que Cartago está Un poco En la defensiva O sea Cartago no está No está defendiendo Todo lo que ha perdido Eso es interesante Recuerden que estoy Jugando normal O sea Debería Promocer un poquito Más de intención De recuperar su territorio Pero bueno A ver Los ardiadeos Quieren un pacto De no agresión Yo estoy de acuerdo Pero Pero que me paguen Primero Vamos a exigirle Un pago 1200 Está bien Ah ya Aceptado Perfecto Eso nos va a servir Para Sacar la flota Y para expulsar Finalmente A los piratas Y lirios Que ellos deberían Haber quitado Pero bueno Parece que Liria no le interesa Mucho controlar Su costa Y le da igual Que haya gente De su cultura Y de su facción Que salga al mar A joder por ahí A rapiñar Habrá que Habrá que En algún momento Tomar nota De ello Para Enviar La legión Y que Se encargue De Dar orden Donde no hay Donde no hay Orden Y solamente Desidia Roma Triunfará En todo caso Bueno Quiero agradecer También a todos Por los comentarios Que siempre están haciendo Recuerden que los comentarios Siempre son Buenos Porque permiten Al canal Ganar visualizaciones Dice por acá Cartago perdió Lilibeo Las fuerzas cartaginesas Fueron derrotadas De manera decisiva En Lilibeo Dice Los cartagineses Han perdido Su punto de apoyo En la isla Deben reorganizar Su defensa Cerca de la costa De Cartago A una corta jornada De viaje Desde Lilibeo Exacto Por ejemplo Si yo tuviera una flota Allí en Lilibeo Podría atacar Cartago Inmediatamente Objetivo establecido Dice Si deseas la paz Prepárate para la guerra Tus acciones encontrarán resistencia Prepárate para hacer frente A lo inevitable Reúna ejércitos capaces De conquistar a tus enemigos Y proteger a tu pueblo Mantén 60 unidades en total Vale Y nos dan 9000 Por haber cumplido Con ese objetivo De hecho creo que Al anterior lo cumplimos Por eso es que tengo Tanto dinero ahora Tengo 23889 Dice por acá Misión asignada Petición de un aliado Esta flota Ofende a Poseidón Enviar a nuestros almirantes A sus barcos Contra ella Objetivo Derrota esta flota Ancianos marcomanos Que son la flota pirata Vale Pues Vamos a ver Si podemos sacar Algunos Mercenarios No se puede Perdón Tengo la voz Tengo la voz un poco Jodida Y tampoco puedo Meterme por ahí O sea Me va a tocar ir Para Sicilia Primero A Siracusa En Siracusa Recrutar barcos Poderosos Si es que está listo El barco O sea La cuestión Esta Que todavía Faltan 5 turnos Para que esté Y luego Y luego Ir para allá O sea Un problema Bien Vamos a colocar Por acá Granjas industrializadas Para grano Y también Villas Y por aquí También vamos a hacer Lo mismo Puede ser No tenemos Demasiados alimentos Si hacemos eso Bueno Colocar primero Agar publicus Mejor Bien Y por acá En este lugar Vamos a colocar Una Un municipio ¿No? Foso de suministros No Delicatez Senda 5 de alimento Puede ser Puede ser Veamos Veamos Este Esto que produce Hierro Vale Aquí de hecho Lo que nos conviene Nos convendría Más tener Una mina de hierro Para producir El metal ¿No? Y podríamos colocar Un puerto Que tiene Es un puerto comercial Para llevar ese hierro A otras partes ¿Vale? Combinamos entonces La mina de hierro Con esto Para llevar el hierro A otras partes Y esto nos da Una ventaja interesante Porque dice Que da más 150 Riqueza por minería Y más 8 No Más 0.8 La influencia cultural De la facción Propietaria Para todas las regiones Y más 1 Más 0.1 Ciudadanos De segunda clase Bueno Algo es algo ¿No? Nos conviene Sí o sí Entonces Para compensar Que aquí tendremos Esas cosas Y no tendremos Nada agrícola Vamos aquí a colocar Un Delicatez ¿Vale? En Siracusa Bueno Siracusa Es un retiro Bastante apreciado Para las clases Romanas altas Bien ¿Cuánto falta Para que esta legión Este lista? Falta muy poco Ojo Falta muy Pero muy poco Vamos a enviar Este hombre Entonces hacia el norte Como dijimos Vamos a movernos Hacia el norte Y con esta flota Deberíamos Deberíamos utilizar Esta flota Para ir allá ¿Vale? Para ir a Encargarnos De esta gente Porque la otra Va a tardar Lo suyo En reclutar Aquí Entonces Se nos va a hacer Tarde ¿No? Se nos va a hacer Tarde para cumplir El objetivo Bueno Vamos a Reclutar aquí Algunos cuantos Barcos más Curioso que Puedo reclutar Barcos ahí En medio De alta mar Debe ser Porque estoy Muy cerca De la costa Y bueno Postumia Sigue avanzando Por territorio galo Y parece que Los cartagineses Van a responder ¿No? Van a mandar Una flota Dos flotas Y nos van a atacar Con un ejército Tratan de recuperar A Kragás Así que Bueno Vamos a tener Esa tan ansiada Batalla No sé si va a ser Dentro de la ciudad O si va a ser En una planicia Ya lo veremos Lo vamos a ver A continuación Va a ser dentro De la ciudad Que bueno La flota que tengo Es súper pobre No obstante Con ella puedo Bajar varios barcos Enemigos Ojo Que el enemigo Trae solamente Dos barcos Porque lo demás Es caballería Así que tenemos Que enfocarnos En la defensa Del puerto Esa caballería Va a ir Adelante Y los otros barcos Van a tratar De Desembarcar ¿No? Pero tiene un barco De suministros Creo O de transporte Y otro de Otro de transporte De transporte De bárbaro Parece que Mercenario O algo así Bueno Ya lo veremos Y respecto A nuestro ejército Es la La que tiene Fuerzas auxiliares Yo diría Que da para Aguantar Cualquier cosa A pesar de que El otro ejército Enemigo Traiga 3000 hombres Esa flota Va a ser Mucho más grande Y más complicada De hundir Si es que Si es que La tratan De mandar Porque también Pueden hacer Otras cosillas Con ellos Vale Pongamos Estos barcos Por aquí Vamos a tratar De hundir A los suyos Y Va a ser complicado Pero no creo Que es imposible Bien Vamos a desplegar Las defensas Vamos a Trancar Con Empalizadas Todas partes Para Evitar Así Que el enemigo Se nos cuel Fácilmente ¿Vale? Esto estaba pensado Para ganar tiempo Para ganar tiempo En la batalla Para que el enemigo Tarde en entrar Y una vez que entre Saber que hacer Saber como defendernos Colocar por aquí Algunas cosas de estas Por aquí Vamos a colocar Algo así Bloqueando Los accesos Haciendo que sea Complicado Que sea fastidioso Avanzar Colocamos Fosos También Por aquí Creo que no se puede Bueno Ahí si se pudo Vale Y por aquí Viene la caballería Aparentemente Así que le podemos Colocar trampitas Por aquí También Vale Hay cuestiones De estas Que son para Incendiar Creo que es Brea Si no me equivoco Le da un aspecto Bastante espectacular A las batallas Esto Pero no lo puedo Colocar en cualquier Parte Parece que no se puede Colocar Vamos a colocarlo Entonces por acá ¿Vale? Para la zona Del desembarco Bien La flota Ya la vimos Tenemos Honderos Itálicos Estos honderos Itálicos Vamos a desplegarlos Por aquí De una potencia De fuego adicional Allí Colocar este Los astatis Perdón A ver Vamos a ver Por donde los coloco Ahí puede ser En esta posición Posición bastante Ventajosa Colocamos Jabalinas Porque creo que El enemigo va a venir Por acá ¿Vale? Entonces En caso de que Vengan por allí Lo recibimos Con mucho cariño Bien Este Hay multitudes Estas multitudes Son básicamente Carne de cañón Vamos a colocarla Por aquí Puede ser Luego veremos Qué hacemos Con ellos Vamos a trancar El centro De la ciudad Con estos ciudadanos Creo que no tienen Jabalina No, no tienen Jabalina Pero hay unos que sí Estos que sí tienen Vamos a colocarlos Por este lado ¿Vale? Son pocos Tampoco da para Tirar cohete Pero bueno A ver Esta leva De honderos Vamos a despegarla Por acá Y dale con la voz Que se daña A ver Qué más Esto por aquí Los ciudadanos Estos son jabalinas ¿No? Jabalinas Auxiliares Sí, jabalinas Y auxiliares Estas jabalinas Y auxiliares Vamos a despegarlos Aquí ¿Vale? Eso va a ser La primera línea De defensa Ante cualquier ataque Enemigo Mientras que el resto Lo vamos a despegar Por acá Y ya luego veremos Para dónde lo mandamos Respectivamente ¿Vale? Bien Esta unidad Que se ponga por aquí Y estamos listos Para comenzar la batalla Enfocados primero En el marco Naturalmente Ya que ahí están Algunos barcos enemigos Que vamos a tratar de hundir Antes de que llegue El grueso Bien Estos barcos Tampoco es que tengan Demasiada potencia Ojo Tienen su espolón y tal Pero Pero son barcos Bastante pequeños Vale Seleccionamos aquí La habilidad Para que puedan embestir Y vamos con los dos A lo propio No sé si el enemigo Va a tratar de defenderse Puede que sí Puede que no Ya lo veremos Bueno Están tratando de dispararnos Y ahí obviamente Tratan de generarnos Algunas bajas Nosotros podemos devolver El fuego Y a saco Es un barco de transporte Creo O de suministro Creo que es de transporte Ya lo hundimos Ya lo hundimos Por ahí nos mataron A dos hombres Vamos a tratar de Ir a por el siguiente Atravesado este No nos deja Movernos mucho Vale Es que ya lo hundieron Perfecto Creo que todavía puedo Seguir hundiendo Más barcos Creo que puedo Continuar hundiendo Barcos Con estos Con estos dos La caballería enemiga Supongo que Ya está tratando De penetrar Si Se está quedando allí Y supongo que Estarán recibiendo proyectiles Si están recibiendo proyectiles A saco gente Vamos a movernos aquí Y avanzar con esto Para trancar su Avance Son ahí en la empalizada Tratando de pasar Y por aquí ya han llegado Tropas También son Caballería Creo Vale Ante eso Vamos a responder Mandando Infantería Mandemos algunas unidades De Astatis Una por aquí Y otra por acá Vale Mientras que la flota Continúa su Avance victorioso Ya algunos barcos Se han hundido Del enemigo Vamos a ver Que por aquí Esta flota Como que está pillada O que diablo Se está moviendo Si se está moviendo Pero lo hace Muy pero muy lentamente Vamos a tratar De ver Por donde nos metemos Porque también Es cierto que hay Mucho proyectil Y eso no nos conviene Entonces vamos a tratar De venir por el lado Por el flanco Mejor dicho Y cuando estemos En el flanco Vamos a dar media vuelta Y vamos a embestir a este Que trae Bárbaros Trae unidades De que tipo Scutari Son íberos Son íberos estos Vale Íberos que luchan Por cartago Vale Vamos a seleccionar aquí Un barco Para cada enemigo Aumentamos la velocidad Creo que Esos barcos son débiles Así que Puede que lo dañemos Solamente Al primer contacto Así que veremos A ver que pasa Bien Creo que ya murió El general enemigo Que estaba tratando De invadirnos De atacarnos Por el mar Y aquí el problema Más grave Son las jabalinas Que nos están lanzando El enemigo Que nos están Masacrando A la gente Y capaz que ya Vale No fue suficiente El daño Y perdimos Completamente Esa tripulación Por las jabalinas Vale Vamos a girar Aquí en esta posición Quiero hundir A este barco Vamos a poner Este primero Que es el que está Más Enfrente Ahí va Muy bien Recibimos Un montón De impactos Normal Creo que esto Es un suicidio Si es un suicidio Perdimos ahí Los barcos Eso Tontamente El otro Creo que se hundió Si Ahí está Hundiéndose Bueno Pero por lo menos Hundieron un par Así que Tampoco estuvo tan mal Bueno Veamos Que ahora toca La defensa Gente Toca defendernos De los enemigos Ahí creo que El enemigo Está tratando De acabar Con nuestras unidades De infantería Bien Avancemos Por acá Le voy a estrancar El avance Enemigo No salir al ataque Sino Bueno Los ciudadanos Están pereciendo Los ciudadanos Armados Y por aquí Estos van a entrar De lleno Contra una unidad De Astatis Que les va a frenar Obviamente Ahí comenzó La batalla Contra la caballería Tenemos Astatis lanceros Así que Tenemos ventaja Para Para ganarles Aquí Creo que Tengo que reforzar Esa posición Si no me equivoco Vamos a mandar Para allá Alguna infantería Más En general No Vamos a mandar Príncipes Vale Los príncipes Van a bastar Para resistir Allí Y a estos Podemos tener Fulcum Que es para Repeler caballería Entraigamos Algunas unidades De proyectiles Que nos van a hacer Falta Y ojo Con la flota Que la flota Está por llegar La flota Enemiga Está por llegar Así que Tenemos que Prepararnos Por aquí Porque Tocará Resistir Sus ataques Vale La caballería Enemiga Tampoco es que va a ser Muy difícil De derrotar Ojo De hecho Yo creo que va a ser Bastante sencillo Bueno Por acá La gente La guarnición De la ciudad Se está defendiendo Lo hace bastante bien Aparte Las pedradas Que reciben Ahí la caballería Pero vamos a retirar Nuestras unidades De proyectil Porque quiero Economizarlo Ya que Vienen más enemigos Por este lado Así que eso es prioritario Primero Venimos para acá Bien Había otra unidad Que había sacado Estos de aquí Vamos a mandarlos Para acá Ya están desembarcando Por acá Si no me equivoco Veamos que hacen Si están desembarcando Una fuerza Ibera Creo Son iberos Son skutari Si Skutari ibéricos Ahí van Vale Aún te cae La bienvenida Por aquí Creo que no les puedo Atacar todavía Porque no han desembarcado Al 100% Su fuerza Vale Perdón por mi voz Vale No puedo hacer nada Estoy jodido Por la voz Vale Vamos a ver Por donde más A ver Aquí vamos a pasar Ataque con estos Porque veo que Coño es que mandaron Elefante Que putada Por ese motivo Es que estamos jodidos No había visto Los elefantes Van a posicionarnos Acá Con la formación De Rafael de Caballería Parece que van a tratar De flanquearnos Si están tratando De flanquearnos Vamos a tratar De responder allí Esto que se retire Vamos a ver Mandamos ataque Por allí Mientras que el resto De unidades Tratan de contener Y esta otra Que venga para acá Arriba Vale Vamos a ver Que pasa por acá Con los Scutari Les estamos atacando Tenemos ventaja Tremenda Y es que el enemigo No está desembarcando Por completo Sino que están desembarcando Una a una Las unidades Entonces podemos responder Como en una de la gana Vale Vamos a hacer ataque Por aquí Esta unidad Que se repliegue Vale Los Scutari Están tratando De pillarnos Parece que han pillado Algún hombre Probablemente le maten Porque tienen Más habilidad Aquellos Vale Esto que avance Por aquí Bien Esto que avance Por acá Lo estamos pillando Con jabalina Con la pila Creo que el enemigo Está flanqueando De repente Va a tratar De atacar Por otro lado Ataquemos Ataquemos aquí Ya Dejamos algo De pila Para luego Y pasamos Al ataque Ataque por debajo O sea Hacia abajo Perdón Rodeamos por acá Estos otros Que avancen Por aquí Atacamos también Creo que puedo frenar A la fuerza enemiga Que avanza Por aquí Bien Seguimos Cuando Me quedo callado Así es porque Estoy tratando de silenciar El micrófono Para poder toser Por otro lado No estoy enfermo Sino que bueno Son problemas De voz De tanto hablar Y hablar Y hablar Mientras grabo Y eso Vale A los elefantes Definitivamente Le vencimos ya No sé si vienen Más enemigos Por este lado En todo caso Conviene dejar Por lo menos Una unidad En caso de que toque Responder Ya tenemos con que Vale Esto que avance Para acá Vamos a traer Ciudadanos Para que refuercen Esta otra posición Veamos Estos son Astatis Todo esto que avance Para acá Y ojo Que el enemigo Va a tratar Entonces ahora De atacar Esta posición Acá El flanco Vamos a Colocar Defensas allí Y a preparar Todo para Abrir fuego Contra ellos Bien 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 Veo que hay Un pequeño Problema No sé si Pueden desembarcar Por este lado En todo caso Ojo con eso Para esto Que se ponga Por aquí Y tenemos Combate En varios sectores Por ejemplo Aquí estamos Combatiendo Contra estos Podemos Creo que Rodear Incluso Y aún así Tendría una Ventaja Interesante No sé Por qué Esos barcos Enemigos Se quedaron Allí Pillados Espero que No sea El puto Bug Porque hay Un bug Que es Terrible Que a veces Estás en una Batalla De desembarco Y te obligan A rendirte Porque los Barcos Enemigos No desembarcan Vale Ese es el Peor Bug Del Rome 2 Yo sé Que a muchos De ustedes Les ha Pasado Y van a Coincidir Conmigo En eso Vale Esto que avance Por aquí Esta leva Que avance Para acá Vamos a ir Aquí villando Vamos a mantener Esta posición Defensiva Allí Muy bien Joder Espero que No se esté Quemando Nadie Allí Con eso No No se quemó Nadie Pero Curioso No Curioso El tema De la hoguera Esta Aquí Vamos a Comenzar El combate Por acá Bien Bueno Tocará Combatir Contra Ellos No Quería Hacerlo Ahí Pero Bueno Vamos A ver Que pasa En el Resto Del Campo De Batalla Nada Quiero Abrir El Minimapa Para Estar Al Tanto De Lo Que Pase En Los Otros Lados En Las Otras Posiciones Vale Creo que esto es más que nada estético Esto de Abrir esa llama allí Se ve más épico cuando hay fuego Vamos a Mandar más tropas aquí al ataque Por el flanco Hay proyectiles que caen Están tratando de pegarle allí al enemigo pero lo lanzan para abajo Bueno Menudas imágenes Menudas imágenes de batalla Que tenemos por aquí Vamos a sacar alguna foto Vale No sé No sé No sé qué No sé qué efectos puede tener eso En nuestras unidades Espero que no sea nada negativo Vamos a tratar de sacarlo de todas maneras De las llamas Porque no sé si Si puedan Ser dañino para ellos Estar allí Así que bueno Pasamos a atacar esa zona Atacamos el flanco Los barcos por fin están avanzando Qué bueno Me alegra mucho saberlo Por acá también combatimos Contra unidades diversas Enemigas Vamos a atacar La retaguardia Bien Tenemos caballería por acá Traemos más a Statis Porque vamos a atacar aquí La retaguardia de estas tropas No Vamos a atacar a otro lado Vamos a atacar allá Porque eso ni ya está llegando Vale Bien 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 Vamos a ver cómo transcurre La defensa de la ciudad Si de verdad Se ve súper épico El tema de las llamas Y el combate Allí en De hecho creo que puedo sacar Otra foto Y se ve más épico Aún porque se le ve La espada brillando Al fondo A los soldados Bien Bueno Continuamos quemando Esa porción de terreno Ahí creo que vamos a abrir fuego Otra vez Y volvemos a la posición Vale, vale Curioso esto Espero de verdad Que no me esté haciendo daño A mis hombres Con esa tontería Pero bueno Vale Nos reposicionamos Esto que avancen Para acá Vamos a atacar A esta guardia enemiga Y esta unidad Que avance Porque vamos con estos A defendernos De lo que viene Porque viene una unidad A desembarcar en breve Una unidad de proyectil Ojo con eso Esto que se ponga por aquí Por acá les rodeamos Ahí está Muy bien Seguimos sacando fotos Excelente Bien Y aquí ganamos Podemos atacar A la guardia A esta unidad Y así desmoralizarla Hay otras que están Por llegar Nos colocamos delante Para frenar Sus intentos Y por aquí Podemos atacar A otra unidad más Me preocupa esta posición Así que vamos a traer Más refuerzos Traemos a los A los príncipes Sanmitas Para que se posicionen Aquí Vale Por acá Por este lado Ya tenemos La victoria casi asegurada Aquí el enemigo Hizo algo muy raro Miren Se coló A través De nuestras unidades Para atacar A la unidad de proyectiles Que hay atrás Hay que ver Que son Astutos Bueno Para sumar Porque traemos refuerzo Y podemos Gribillarle ahí Justo donde están Tratando de retirarse Y con esto Atacamos a la otra Muy bien Van a pasarlo mal Aquí estos Muy pero muy mal Sacamos más fotos Y vemos ese combate Entre espagachines Los espagachines Son las unidades Que tenemos aquí Desplegadas Traemos al general Porque aquí parece Que va a tener que hacer Alguna carga Estamos haciendo Jabalines A esa gente Así que puede Que allí tengamos Alguna Ventaja también Veamos Caballería por ellos Esto que se repliegue Para que no hagan fuego Amigo Aquí ya ganamos Quedan muy pocos Barcos enemigos Por desembarcar Bien Vamos a ver Como transcurre El combate La brea arde Todavía sigue ardiendo Vamos a por Los que ya se embarcaron Y vamos a ver Si algún barco Queda por desembarcar Parece que no Parece que ya Todo está desembarcado En efecto Todo está desembarcado Y esto que avance Hacia la playa Vámonos a la playa Chicos Avanzamos por ahí Una pausa Para poder ver El resultado De los fuegos Muy bien Nos movemos Por aquí Y atacamos La retaguardia Enemiga Mira como vienen Así como Aullando Gritando Desmoralizando Al enemigo Bueno Este capítulo Ha sido excepcionalmente Largo Pero es por la batalla Naval Una micro batalla Naval al inicio Y luego la gran batalla En la ciudad Como tal Está muy bien Un día que no hay Directo Para que vean esto Pues genial Les recuerdo Les recuerdo que pueden Siempre escribir Sus comentarios Decirme Que les pareció La batalla Que hubiesen hecho Ustedes en mi lugar Estuvo bien O estuvo mal Suicidar los barcos Aquellos Los hubiese guardado Para el book En caso de que Se hubiese presentado El tema que les decía Este del book Que básicamente Hace que No desembarquen Los Los enemigos Que hubiesen hecho Ustedes O sea Comenten todo eso Y recuerden Lo que les decía Al principio Del capítulo Van a tener En el primer enlace En la descripción La traducción Al Divieta Impera Recuerden que Solamente deben Descargarla Copiarla Y pegarla O descargarla Directamente En la carpeta Data Del Divieta Impera Y eso les va A traducir El archivo ¿Vale? Así que nada Espero que les vaya Muy bien Con esa traducción Y que luego Me estén comentando Que les sirvió Etcétera Etcétera Por favor Es lo mínimo Que pueden hacer Y es una forma Muy fácil Gratuita De apoyar al canal Cada comentario Las primeras 24 horas Son clave Para que YouTube Detecte que el video Está gustando Y para que lo muestre Al público Que suele consumir Este tipo De videos Bien Por aquí nos aparece Una frase de esquilo Dice La verdad Es la primera víctima De la guerra Y fíjense Que tuvimos un despliegue Mayor que el enemigo Tuvimos a 4.020 hombres Contra 3.440 El enemigo Estaba perdido Porque la verdad Yo creo que Sé defender muy bien Pero Hubiese tenido Más oportunidad Si hubiese Desemarcado Todo junto Y si no hubiese Mandado a la caballería Al suicidio En la parte Inicial del combate Si quizás Hubiesen tratado De atacar Todas las partes Todas las entradas Con su ejército Completo Hubiese Quizás Tenido Que responder Algún lugar Alguna contingencia Algo Es lo que suele Ocurrir Por lo general Si juegas Contra un humano El humano Hace eso Trata de atacarte En varios puntos No se concentra Solamente en uno Bien Vamos a A esclavizar Gente Necesito Esclavos Esclavos Púnicos Vamos a colocarlos Allí Una propia Fábrica De púrpura De tiro En Sicilia Y para eso Necesitamos Muchos esclavos Además hay que Sacar sal Hierro De las minas Y una cantidad De cosas Entonces necesitamos Esa mano De obra Esclavizada Para poder Colocar en funcionamiento Para poder Engrasar Esas partes De la maquinaria De guerra Romana Con esos recursos Que hay que sacar Esas materias primas Y esa producción Que tenemos que tener Para poder Suministrar a nuestras legiones Todo lo que necesitan Para la guerra Bien Los daorcios Nos piden un pacto De no agresión Pero a su vez También quieren Un pago Pero yo se las voy a revertir Les voy a exigir A ellos el pago Y han aceptado igual Porque son tontos No queda otra Es que realmente Que el poder Lo tiene Roma Ellos no Ellos son una facción Súper pequeña Y en teoría No deberían expandirse Deberían quedarse Tal cual con lo que tienen Y los que si deberían Tratar de expandirse Son las facciones grandes Los imperios helenísticos Vale Enfoque desarrollista En desarrollo militar Daría por acá Más 20% De producción De puntos de investigación En tecnología militar Vamos a colocar eso Incrementa rango Cayo Fabricio Lucino Monocularis O sea Tiene un solo ojo Dice Este diligente caballero Hace gala De una gran experiencia Y no deja de mejorar Sus habilidades Muy bien Y por acá Postumia escápulo Bueno La detectaron Misión cumplida Muy bien Nos dieron El dinerillo Y es un nuevo objetivo Establecido Invenian Vian 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 Dice Invenian Vian Encontré un cambio Dice Líder Bienamado Temido Subyugador Constructor de ciudades Destructor de civilizaciones A la gloria Se llega por muchos caminos ¿Cuál será el tuyo objetivo? Controla 25 asentamientos Bien Porque te pertenezcan O bien A través de estados clienterales Y aliados militares Y nos da 9500 Por eso Bueno Las misiones aquí Son bastante generosas Nos dan muchos recursos Bien Como ya ha puesto Mi escápula Está por aquí cerca A este hombre No lo vamos a amenar para allá Sino que lo vamos a Traer a Massalia Un asalto No, no No tiene mucho sentido En todo caso Debíamos andarlo Como Explorador De territorio enemigo Por aquí Vale La flota ¿Cómo va? La flota Va a llegar allá En unos En unos cuantos turnos En unos Tres turnos Llegaría ya A tener contacto Con el ejército enemigo Y por acá Vamos a tratar De escrutar entonces Barcos un poco Más poderosos Pero no Me deja pura morralla Joder Bueno En fin Por lo menos Tenemos una flota Para defendernos En esa posición Y aquí vamos a colocar Más Puertos Así Comerciales Para sacar Todos esos recursos Valiosos que tiene Sicilia A la segunda legión Le vamos a colocar Por acá Algo como Por ejemplo Oficial de intendencia No Conscriptor militar Más 5 Con la velocidad De reabastecimiento De todas las unidades Eso me gusta Y ¿Qué más? Comandante de los hombres También es una buena Una buena manera De De perfeccionar Nuestros generales ¿No? Aquí en Sicilia Podría dejar una sola fuerza Ojo Y podría atacar Con una Calaris Y con otra Alalia Y después Con la que estén Alalia Pasarla Hacia la península ibérica Y quitarle Los territorios Cartagineses En la península ibérica O sea Hacer aquí Lo de la segunda Guerra Púnica Estamos en una sola Guerra Púnica Pero Vamos a tratar De ir a por todas Contra Cartago Bien Vamos a ver Que otra cosa Ha aparecido por acá Surge una nueva facción Confederación Catiara Guerra Declarada Celticos Y Arevacos Sequito se expande Inspirador Signifer Dice reunión Para el estándar Dice estandarte ¿No? Bueno El centurión diligente Condiciones no estacionales Flota destruida La flota de guarnición ¿No? Informe carpintero Bueno Esa imagen la necesito Gente Porque de repente Por ahí En alguna batalla naval O algún naufragio Conviene tener Ese tipo de imágenes Para los videos Tipo documental Bien Lo dicho Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dar like Suscribirse Si no lo han dicho todavía Compartir Para que aquellas personas Que les gusta la historia Que les gusten los juegos de estrategia Puedan llegar al canal también Recuerden los comentarios Y que Júpiter Óptimo Máximo Que amontona las nubes En su sede de Capitolina Este siempre con todos ustedes Nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!